Terminaron las vacaciones de invierno e iniciaron las prisas matutinas. Muy estresada, porque nos acostumbramos a las tres semanas y hoy es estresadísima y los niños que se acostumbran a dormir tarde, pues imagínense para levantarnos hoy, pero muy bien, excelente. Muy bien, ya los chicos ya se están acoplando sus clases y pues todo marcha bien. Las clases en el nivel básico correspondiente del ciclo escolar 2022-2023 reiniciaron de manera presencial en Chiapas. ¿Bien? ¿Bien? Estoy feliz. ¿Bien? ¿Bien? Sí, bien, bien. Muy bien, la verdad. Muy bien, la verdad. Este lunes 9 de enero del 2023 retomaron las actividades escolares, más de 36,000 estudiantes de educación inicial. Casi 11,000 alumnos en educación especial, 277,935 en preescolar, 800,836 en primaria, 292,261 en secundaria, 60,387 en formación para el trabajo y 213,032 en media superior. Los 137,349 alumnos de educación superior regresarán en las próximas semanas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.